Música Decinos tu nombre, ¿qué carrera estudias? Cristian Quispe, estudio Comunicación, Ciencia de la Comunicación Guadalupe Ramos y estudio para Licenciatura en Nutricionista Me llamo Elías y estudio Agronomía Mauricio López, de Geología Mi nombre es Emanuel Marceloni, estudio Contabilidad en la Facultad de Ciencias Económicas Mi nombre es Juan José Chávez, estoy en el cuarto año de la carrera de la Licenciatura en Nutrición Fabián Salazar ¿De qué carrera? Nutrición Me llamo Rosario Gamarra y estudio Contador Público Me llamo Paula y soy de Comunicaciones ¿Sabes cuándo son las elecciones? El 15 de abril, el viernes, este que viene no, el otro Creo que el viernes no ¿Cuándo se vota? La semana que viene El 15 de abril, si no me equivoco El 15 ¿Y qué se vota? Se vota para rector, para vicerector, para decanos en las facultades Y los consejeros estudiantiles Sé que se vota para decano, pero no sé Sé que algunos se postularon, pero hay no más ¿No conocés a los candidatos? No ¿Para rector, para vicerector, para decano y vicecano? Decano, rectorado, algo también del centro de estudiantes ¿Y qué se vota? Para decano Este... ¿Qué más sigue? Vicedecano, los consejeros y después los auxiliares estudiantiles ¿Qué opinás vos de la política universitaria? Y me parece interesante porque, o sea, nos afecta a todos los estudiantes Y bueno, nosotras, con mi compañera ya estamos en los últimos años Pero sobre todo para los chicos nuevos Está bueno que, no sé, que haya cambios y se siga trabajando en eso En este año que estamos en un contexto político, sí me interesa Hoy tenemos en la facultad de Naturales tres partidos que son importantes No sé, o sea, por el lado de los alumnos sería como una pérdida de tiempo ¿Por qué? Porque si se dedican a hacer las cuestiones, esas políticas No le dan la punta de la carrera Tengo muchos compañeros que están en el tema de la política Y hace años siguen en primer o segundo año Claro ¿Y de los candidatos a rector, a decanos, qué opinás? ¿Te gusta alguna propuesta? No, no le doy las puntas No me interesa el tema de la política acá No sé en qué me puede favorecer Son cuestiones, no sé, mínimas No me atrae la política Y no tengo muchos conocimientos acerca de todo esto Es que más bien, como que no me interesa mucho Y la política universitaria, particularmente en mi facultad Forma parte del día a día de la facultad Lo que yo opino en general de estas elecciones Tengo una mirada, no sé, un tanto reacia a lo que son los candidatos principales Como Claros y compañía Que es que él pasa del rectorado ahora al decano Y los que estaban de decano pasan al rectorado Es como un maneje del poder perpetuo que vienen haciendo Desde mi punto de vista es como que hay bastantes falencias Bueno, más para nuestra facultad Porque en nuestra facultad las carreras requieren mucha práctica Mucha salida al campo Y es una de las falencias que... Y la verdad, en mi opinión particular Creo que es hora de un cambio Bastante grande Porque venimos con la misma ideología Las mismas prácticas y estructuras de hace varios años Y creo que ahora que planteen Bueno, nuevos grupos Nuevas ideologías Nuevos cambios En todos estos años que estuve en el curso de la carrera Hubo más presencia en lo que es En el sentido de más candidatos Más líneas, más fórmulas para seguir Para apoyar distintos ideales, distintos caminos Que hace bastante difícil el poder elegir Me parece que está bien que intentan cambiar todas las cosas Pero ve que ensucian mucho todas las facultades Toda la universidad Y eso se ve que... Va, que en todos lados no... Mirá, ahí no se puede pasar algunas veces Porque está lleno de carteles Y espero que cuando termine la elección Limpien todo Y las propuestas que hacen que las cumpla La verdad que odio que hagan tanto cartelerío Digamos, como si el número de carteles Fuera por profesional el número de gente que lo vota Entonces, tantos carteles que hacen Me da por lo... No me gusta, digamos Hay cosas que se prometen Todas las elecciones Y todas las elecciones son lo mismo O sea, todas las elecciones dicen Van a haber títulos de intermedio Cosa que no sucede A los títulos de intermedio Están en todo el país En todas las facultades nacionales Se encuentran los títulos de intermedio Acá no tenés en contabilidad No lo tenés en humanidades No lo tenés en naturales No están, no existen Si estoy como interesada en una de las propuestas Creo que en estos años Vienen haciendo muchas cosas Con quien está actualmente Y bueno, me gustaría seguir apoyándolo Espero que siga logrando más cosas Por ejemplo, toda la parte nueva De los anfiteatros Y tenemos como, no sé Mejores condiciones para estudiar En sí me gustó una propuesta Que iban a poner lockers Para que no... Bloques individuales Para que no... Cada uno de los estudiantes No tengan que llevar todas las cosas O llevarla a su casa Traerla Necesitamos No sé, por ejemplo Más fotocopias Necesitamos iluminación Necesitamos Comidas sanas Muchas pequeñas cosas Que por ahí no se tienen en cuenta Y creen que Que está todo hecho Y en realidad no ¿Vos no te meterías en política En ningún momento? No En la universidad no Afuera puede ser ¿Cuál es la diferencia De la política de afuera Con la política de acá Para vos? No sé, como que Aquí, aquí nomás En la UNSA Son cosas pequeñas nada más De tomar más importancia A las sedes Porque eso es lo que necesitamos Digamos Pero me parece importante Siempre estar abierto al diálogo Y a debatir